Buenas tardes. Agradezco al doctor García Rivas y al presidente de la Academia Nacional de Medicina por su invitación a participar en este simposio. Les presentaré algunos datos generados en el laboratorio en ensayos preclínicos que estuvieron dirigidos a investigar la relevancia del proceso dependiente de óxido nítrico conocido como S-nitrosilación para disminuir el daño producido por infarto agudo al miocardio y reperfusión que puede llevar al desarrollo de falla cardíaca. En la mayoría de los casos, la falla cardíaca es una condición que persiste durante mucho tiempo y para la cual no hay cura. Con el tratamiento adecuado, los síntomas se pueden mantener bajo control, también durante un periodo largo. La falla cardíaca, como ustedes pueden ver aquí, tiene diferentes orígenes, un origen isquémico, no isquémico o la mezcla de ambos. Yo voy a hacer énfasis en el origen isquémico de esta patología, ya que durante el infarto agudo al miocardio que es seguido por la reperfusión, se producen estos eventos que aquí comento, que es el miocardio atontado, el miocardio hibernante, la microembolización coronaria y el posterior remodelaje post-imparto que pueden llevar al desarrollo de falla cardíaca. Esto quiere decir que se pierde masa de músculo cardíaca necesaria para mantener la función contractil del órgano y cubrir la demanda del metabolismo celular. Existen diferentes terapias experimentales y también ya algunas establecidas para contender contra el daño por isquémico y reperfusión y también para tratar la falla cardíaca. Destacan aquellas drogas que activan la vasodilatación, ya que la disminución en la biodisponibilidad del óxido nítrico es uno de los factores más importantes que están relacionadas con la falla cardíaca. Estas drogas que activan la vasodilatación activan la señalización de óxido nítrico GMP cíclico, les pongo como ejemplo a la hidralacina, pero también hay otros fármacos que son activadores de las guanilatos clasas o inhibidores de la fosfodiesterasa y también participan de manera importante donadores de óxido nítrico. No son estas las únicas intervenciones, también tenemos no farmacológicas, drogas establecidas que ya se utilizan contra el daño cardiovascular como las que aquí menciono. También se está haciendo cada vez más frecuente el uso de antioxidantes y recientemente se han o se están diseñando drogas que están dirigidas a preservar la función mitocondriana. Como les comentaba, el óxido nítrico puede actuar a través de dos vías, una vía dependiente de GMP cíclico y una vía independiente de este nucleótido. Todos sabemos que el óxido nítrico es sintetizado por la sintasa de óxido nítrico a partir de L-arginina y una vez que se produce este gas, se transporta a través de las membranas y se une y activa las guanilatos y clasas que van a producir un aumento en el GMP cíclico. Este GMP cíclico va a activar a la sinasa dependiente de PKG que tiene blancos muy específicos que van a provocar el aumento en la vasodilatación, disminución en la agregación plaquetaria y disminución de la inflamación vascular con el consecuente mejoramiento de la función cardíaca. El ciclo de producción de GMP cíclico se modula por fosfodiesterasas que hidrolizan a la PKG de manera que se produce ahora GMP y se establece un ciclo de homeostasis en esta vía que depende del GMP cíclico. Como ustedes pueden ver, también el óxido nítrico puede actuar biológicamente mediante otros mecanismos. Uno es el de la S-nitrosilación, en donde el óxido nítrico se une directamente a un residuo de cisteína que modifica la actividad de la proteína blanca. Se ha demostrado a nivel experimental que a nivel cardíaco, receptores transmembranales, canales iónicos y proteínas mitocondriales aumentan su actividad al ser S-nitrosilados. Pero también se ha demostrado in vitro que otras proteínas como calpaínas y caspasas que están muy relacionadas con procesos de muerte celular disminuyen su actividad al ser nitrosilados. Esto es de especial importancia para nuestro grupo de trabajo porque nos hemos dedicado durante mucho tiempo a estudiar los procesos de isquemia y repercusión ya que producen daño mitocondrial y muerte celular. Y producen muerte celular precisamente por lo que les acabo de comentar porque se activan estas proteínas, la calpaína particularmente para procesos de necrosis y la caspasa para procesos de apoptosis. Durante la isquemia, la calpaína, la acumulación de calcio y la producción de especies reactivas de oxígeno que ocurre durante el bloqueo del sitio infartado producen la muerte de este territorio cardíaco. Esta condición se puede exacerbar después de la repercusión paradójicamente en donde además se suma la actividad de las caspasas. Es decir, se suma a la muerte por necrosis, apoptosis de manera que el tejido viable puede disminuir de manera notable. En nuestro laboratorio utilizamos modelos murinos para estudiar estos fenómenos y aquí les muestro una caricatura en donde se esquematiza de qué manera nosotros reproducimos el evento de infarto agudo al miocardio o isquémico y de la posterior repercusión. Aquí pueden ustedes ver que lo que se marca como una cruz es la ligadura de la coronaria descendente izquierda de estos animalitos durante determinado tiempo, pasado el cual se quita la ligadura y se permite reperfundir la repercusión del órgano. Esto trae como consecuencia diferentes eventos, como ya les comenté acá arriba. Nosotros analizamos el tejido cardíaco, pero también tenemos la posibilidad de evaluar la función cardíaca mientras dure el experimento. Para el grupo de resultados que les mostraré a continuación, nosotros utilizamos dos compuestos para incrementar los niveles de óxido nítrico. Uno se denomina prolame, es un compuesto aminoestrogénico que lo que hace es unirse a su receptor en la membrana y una vez que esto ocurre se activa una vía de señalización de sinazas, la PI3K, la AKT, que fosforilan a la INOS aumentando su actividad. Es decir, el prolame produce un aumento en el óxido nítrico activando a la sintasa de óxido nítrico. Mientras que este otro compuesto que se denomina SNAP es un donador directo de óxido nítrico. Aquí ustedes pueden ver este residuo S-nitroxilado en donde bajo ciertas condiciones es capaz de donarse este anión nitroxil y unirse directamente a un grupo teol de una proteína modificando su actividad. ¿Cómo sabemos o qué variables medimos para valorar el efecto de estos compuestos sobre la función cardíaca y sobre el daño al tejido? Pues medimos las áreas de no reflujo, las compresiones vasculares y el área infartada en corazones de rata que fueron primero sometidos a isquemias de reperfusión y tratados con ambos compuestos, pero aquí solamente les voy a mostrar los resultados que obtuvimos con prolame. En el primer grupo de imágenes lo que les muestro es el área de no reflujo que ustedes pueden ver aquí como áreas azul más oscuro en donde resulta muy evidente que después de la isquemia y de la reperfusión disminuye, o sea, todas estas áreas oscuras no están recibiendo perfusión, no hay aporte de oxígeno ni de nutrientes. Una vez que se trata el corazón con el donador o con el estimulante de la sintasa de óxido nítrico, estas áreas que no tienen flujo disminuyen de manera importante y sabemos que es un proceso dependiente de la sintasa de óxido nítrico porque al inhibir su actividad el efecto observado con prolame disminuye. Otra valoración que hicimos fue la de determinar el número de compresiones capilares que como ustedes pueden ver aquí en isquemia y reperfusión se observan como constricciones de la microvasculatura como una especie de rosario en donde estas zonas de constricción están dejando de recibir flujo sanguíneo, lo cual también contribuye para que aumente la cantidad de tejido muerto. El prolame inhibe este fenómeno y de nuevo pasa lo mismo cuando nosotros ponemos al inhibidor de la sintasa de óxido nítrico, es decir, revertimos el efecto protector del prolame. Y en el último grupo de imágenes lo que les muestro es la cantidad de tejido muerto que se puede encontrar después del isquemia de reperfusión que son todas estas zonas blancas y que disminuye de manera muy notable en presencia de prolame y el mismo efecto se observa al inhibir a la sintasa de óxido nítrico. Estos son los gráficos de un número de repeticiones de estos ensayos. No solamente lo podemos ver a nivel de imagen sino que también es posible seguir la función cardíaca de estos animalitos y como ustedes pueden ver el prolame mantiene la función cardíaca por favor sigan estos triángulos hacia arriba que nosotros valoramos como el doble producto es decir, el producto de la presión ventricular por la frecuencia cardíaca que en condiciones controles se mantiene constante en el isquemia de reperfusión disminuye de manera notable y se restaura con prolame y aquí estoy incluyendo el otro compuesto que es SNAP en donde también es evidente que aumenta de manera muy importante y significativa. ¿De qué manera podemos nosotros determinar si estos resultados dependen de una u otra de las dos vías? Pues lo que hicimos fue estimular primero con los dos compuestos la producción de óxido nítrico y después utilizar un inhibidor de la guanilato ciclasa de manera que todos los procesos dependientes de GMP cíclico se tendrían que ver inhibidos. Aquí les muestro la cantidad de GMP cíclico que se determinó tras la activación con prolame acá arriba y con SNAP en el panel de abajo. En presencia de ODQ el GMP cíclico como esperábamos disminuye de manera muy importante incluso más con SNAP y lo que fue más interesante es que al valorar la función cardíaca primero con prolame y después con SNAP encontramos que esta no se perdía sino que se mantenía muy cercana a los niveles de la protección cuando había una máxima disponibilidad de óxido nítrico lo cual nos decía que esta vía al estar apagada no estaba contribuyendo de manera importante para esta carta de protección sino que podría ser a través de un proceso de SNAP Para relacionar este efecto con las proteínas que les comenté en un principio que están relacionadas con procesos de muerte celular pues medimos de qué manera estaban afectados estos fenómenos Aquí en este panel lo que les muestro es la evidencia de que efectivamente está aumentando el óxido nítrico tanto con el prolame como con el donador directo de óxido nítrico y después lo asociamos con dos ensayos muy característicos para medir muerte celular por apoptosis Uno es el ensayo de fragmentación de DNA en donde ustedes pueden ver que el DNA se fragmenta de manera escalonada debido a la acción de endonucleasas y que esta imagen o que esta cantidad de cortes disminuye de manera importante tanto con prolame como con SNAP y también hicimos la determinación de ensayo de túnel que tiene un principio similar pero aquí lo podemos ver mediante un ensayo fluorescente toda la señal verde corresponde a células que están pulsando por apoptosis en donde durante isquemia y reproducción aumenta de manera muy importante y disminuye con los dos compuestos que utilizamos y esto va muy de la mano con la actividad enzimática de estas enzimas aumenta en condiciones de isquemia de repercusión y logramos disminuir su actividad para las caspasas de manera importante con SNAP y para la calpaína con los dos compuestos tanto el que activa a la sintasa de óxido nítrico como la que produce óxido nítrico de manera química y finalmente para poder determinar si esta disminución en la actividad de la caspásica alpaína y el efecto cardioprotector que estábamos viendo estaba siendo de verdad o estaba relacionada verdaderamente con el proceso de SNAP pues lo que hicimos fue medir directamente la nitrosilación de estas proteínas esto se puede hacer de manera también in vitro y lo que hicimos en primer lugar fue inmunoprecipitar perdón, tanto a la caspása 3 como a la calpaína de manera que en nuestro tubo de ensayo teníamos exclusivamente caspása 3 y calpaína a estas muestras también les modificamos los posibles residuos que estuvieran nitrosilados de esta manera aquí lo muestro esto es lo que nosotros pensábamos que podría estar sucediendo que tuviéramos un residuo nitrosilado y químicamente es posible convertir o bueno marcar quitar esta marca de la nitrosilación y sustituirla con un compuesto que es el TMT y la herramienta que tenemos para detectarlo es un anticuerpo específico de manera que solamente donde hubiera marca con TMT nosotros tendríamos la certeza de que antes hubo un residuo nitrosilado y después pues hacer el ensayo correspondiente como ustedes pueden ver en esta parte de los Westerns Blood que les estoy mostrando se ve un aumento muy importante en la S-nitrosilación o sea en la marca de este compuesto la presencia de este compuesto en el simógeno de la caspása 3 en presencia del donador de óxido lítico y esto también resulta muy evidente cuando nosotros trabajamos con la calpaína aquí también pudimos ver no solamente este aumento con SNAP sino también con Prolame lo que nos hace concluir que efectivamente la S-nitrosilación participa en el proceso para finalizar quisiera concluir con las siguientes frases en donde la terapia de reemplazo de reemplazo, perdón de óxido nítrico por nitratos orgánicos y moléculas que activan a la sintasa de óxido nítrico puede ser considerada como una alternativa viable en la terapia cardiovascular para aliviar los síndromes coronarios agudos que son precursores del desarrollo de la insuficiencia cardíaca y además los estudios preclínicos que hicimos aquí en este laboratorio pero que también se han hecho por otros grupos de investigación sugieren que la vía dependiente de GMP cíclico no solamente es la vía preponderante sino que también puede serlo la vía de S-nitrosilación de proteínas quisiera terminar sin agradecer a quienes participaron en este proyecto tanto del Instituto Nacional de Cardiología como del Centro Médico Nacional y agradecer al CONACYT por dar apoyo para la realización del mismo muchísimas gracias 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 gracias